Música Y ahora son Diosas, que me pasen hoy Música 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 Sin me mierdas tus besos y cielo Y cada vida vaya a su Música No te vayas de amor, no Música Y me quiero, me quiero, sabe el día, si tus besos es que son aquellos que vengan la muerte, no siguen ya los dos. Y eso, mi amor, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 en el mundo y cuando caiga y el corazón y el dedo y el corazón y el corazón del corazón y el corazón ¡Oh, man!